Pero esto no es de verdad. Tercer clasificado, con un pepino, Bramper. Bueno, segundo clasificado, el más joven de la historia del cracks, Chisto. Primer clasificado, tal, 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 cual, el de siempre, Ruppe. Este es nuevo, ¿no? Sí. Sí, yo soy nuevo, tío. Yo es la primera carrera que he venido. Es la primera que hay que conjuntar. Tío, tú y no estamos. Espera, espera. Ojalá, ojalá, ojalá. Eh, 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 ¿qué es esto? No, no, primero. ¡Corre, dale, dale! ¡Eh! 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 A ver, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Arriba! ¡Esto es justo! ¡A la venga! ¡Venga! ¡Bien de la tarde! ¡Eh! ¡No! ¡Cabrón! ¡A mí no me mojes! ¡Y llevo la cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ¡Qué droga! ¡Eso pica en lo de...